¡Wow! ¡Qué bonito es aquí, Glenn! Bueno, hoy cumplimos tres semanas, Joan. Quería que fuera especial. Este sitio es único, porque si tienes suerte, a veces al atardecer los delfines negros gritones salen. ¡Wow! ¡En serio! Me han dicho que son los más hermosos. ¿Qué pasa, hombre? ¡Oh! ¿Qué pasa con ti mismo? ¡Hasta se derrotó ayer! ¡Oh, hombre! ¡Está lleno de aquí! ¡Ay, míralos! Son mágicos, ¿verdad? Por cierto, Joan, tengo algo muy importante que preguntarte. ¡Hey, James! ¡I'm gonna see how long I can hold my breath! ¡I'll see you breathing out your hole! ¿Qué cosa, Glenn? Joan, decidí que quiero pasar mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Claro que sí! Nada me haría más feliz que ser la señora de Quagmire. ¡Hey, man! ¡I see you got some seaweed on your tail! ¿Dónde? ¡Oh! ¡You know I'm just playing with you! ¡Man! ¡Oh! ¡Oh! ¡I thought you were talking about the other seaweed! ¡You know I got jokes! ¡I'm gonna slap you in my fin!